bueno entonces esto es lo que nos quedó del resto de acá si miren cómo nos quedó nuestra torta ya forrada y yo ya quite todo el extra verdad el exceso lo que sí como les decía que tener mucho cuidado cuando nosotros lo acomodamos en esta parte no hay que estirarlo porque si nosotros lo estiramos se forman unos paletones y esos ya no se van a deshacer entonces como bajemos lo acomodemos y ya luego le pasamos nuestra planchita analizador si si lo hacemos directamente con los dedos vamos a dejar nuestros dedos marcado lo emparejamos y hacemos presión a que pegue a nuestro betún verdad con lo que forjamos nuestra torta entonces la dejamos por acá ya nuestra torta ya está y por acá recuerdan que habíamos dejado una parte y también pues acá está el exceso que nos sobró de nuestra torta acá lo unimos acomodamos y siempre colocamos maicena en nuestra área de trabajo nos apoyamos todo lo que podamos con nuestras manos mejor si pueden compren guantes para evitar que se les pegue demasiado en sus manos ya que esto pues está a la base de azúcar y con facilidad verdad se pega en nuestras manos siempre vayamos verificando que no se pegue en la mesa de trabajo ahora para qué voy a extender esta otra parte si ustedes pueden observar en nuestra temática verdad hay una base mucho más grande que nuestra torta entonces por acá yo tengo mi base la normal la que ustedes ven acá esta es número 10 esta es número 2 porque yo necesito verdad que sobresalga de mi torta para que ve la visualidad que ustedes pueden observar en nuestra decoración verdad para que nos quede un espacio entonces ahora qué voy a hacer con esto que estoy preparando acá voy a forrar esa base ya no es para nuestro pastel pero igual está la medida cuánto nos mide esta nos mide 34 de radio o de diámetro como usted le quiera llamar verdad pero es de lado a la en cruce puede decir eso es lo que vamos a hacer ahorita entonces ahora que necesito colocar en mi base para que el fondant pegue lo mismo verdad betún lo mismo vamos a embarrar nuestra base para que pegue nuestro fondant porque si lo colocamos solo así como está la base encima se nos va a caer verdad porque no se va a pegar entonces necesitamos colocar betún cuando ya vayamos mucho más grande vayamos verificando porque en un descuidito que nosotros tenemos se nos puede pegar y al momento que la queramos levantar se nos va a romper porque ya el fondant va a estar mucho más delgado que les dije si se nos forman burbujas de aire con un alfiler o con una aguja lo podemos pinchar a no dejar marcas verdad porque si nos quedan las marcas se va a ver el fondant verdad que está pinchado perforado entonces cuidemos esa parte se recuerdan que a estas partes que se borran de nuestro pastel acá ya no se coloca cmc extra porque bueno porque les decía que no se coloca cmc en estas partes extra porque sólo se necesita cmc en las partes que son para hacer figuras porque miren acá yo estoy viendo la medida que tiene cmc extra a los poquitos que vamos por ejemplo acá yo tengo ya varios colores vean que yo de lo que trabajé el día de ayer a estos poquitos son los que nosotros vamos a ir agregando cmc dependiendo la cantidad que agarremos verdad así es el poquito que agreguemos verdad de cmc si ya la bolita es mucho más grande por ejemplo acá ya podemos colocar hasta una cucharadita pero si ya es menos ya tenemos que ir bajando porque tampoco podemos exceder verdad por ejemplo acá no puedo poner una cucharadita de cmc extra porque entonces esto se me va a poner demasiado duro mientras que ahorita yo la manipulo igual se va a volver a guardar como un plasticito entonces acá ya tenemos ya llegamos al punto que necesito verdad entonces solo verifiquemos miren por acá ya el está como queriéndose pegar entonces colocamos la línea extra verificamos todo ahí estamos ahora que necesito betún acá voy a agarrar una pequeña cantidad no es necesario que vaya a colocar una cantidad exagerada lo que yo necesito es para que mi fondant se pegue en la base ya es ya es no lo voy a dejar acá porque vean que me va a quedar al rostro entonces me va a colgar con facilidad se me va a romper entonces mejor lo dejo acá podemos hacer esto antes de colocarlo si gustan para tener ya más o menos el diámetro que vamos a necesitar y 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 esto que siempre nos queda siempre hay que guardar porque esto nos va a servir más adelante en cualquier momento hacemos otro pastel recuérdense que este fondant tiene vida de tres a cuatro meses verdad y entonces esto lo podemos guardar también te puede estar pero bien tapadito voy ahora si levantamos y acá como es más poquito es casi que se acomoda verdad ustedes y y bueno ahí ya está y vamos a hacer esto y volvemos a cortar Bueno, ya está acá mi base Ya le di vuelta Ahí está listo Sobre nuestra base Pero acá ya está pegado Entonces ya no tengo el miedo Que se me vaya a caer Entonces ahora sí Lo voy a hacer mejor acá abajo Porque la base se me mueve Se gira Entonces acá si gustan Pueden pasar Una brochita como esta Que sea suave Para quitar el exceso de lo blanco Ahí está Bueno, ahora sí ¿Qué vamos a hacer? Voy a levantar esta torta de acá Y la voy a pasar para acá Pero no la voy a poner en el centro Porque lo que quiero Es que me quede espacio Donde voy a hacer mi decoración Entonces la tengo que correr ¿Verdad? Hacia la orilla Acá vamos a utilizar Nuestras paletas decoradoras Para poderlo levantar Bueno, entonces por acá Introducimos muy cuidadosamente ¿Sí? Acá igual vamos a colocar Un poquito Siempre de betún Recuerden que la torta Se tiene que quedar pegada No se tiene que mover Entonces igual vamos a colocar Un poquito De betún Más o menos Donde nosotros creamos Que va a ser Casi que el centro De nuestra torta No vamos a echar siempre Como les digo Una cantidad exagerada Es solo para que el se quede Ahí como que No se mueva ¿Verdad? Ahí Y sobre eso Vamos a colocar Nuestra torta Acá si podemos Ya podemos introducir Nuestros dedos Acá verifiquemos Que lado nosotros Queremos que sea Nuestro frente ¿Sí? Yo necesito Este Mi frente La distancia Que yo voy a dejar Igual lo verifico Y Lo suelto Ahí está Y lo acomodo ¿Sí? Recuerden que para eso Tenemos nuestra Plancha Alizador Pasamos presión Acomodamos Todas nuestras Orillitas Bueno Ahí está Acomodamos